Amigas Como ha pasado el tiempo Como han llovido inviernos En nuestros corazones Amigas Aún recuerdo un momento En que soñamos juntas Interpretar canciones Te acuerdas De aquella melodía Y de cantarte un día A tu primer amor Mi acuerdo Fue después De aquel baile En que estrenaste un traje Que nunca te gustó Sé que no te gustó Ya en tu amiga ¿Qué tal? ¿Qué tal te va el presente? Dime si hallaste alguna gente Que llenaste ¿Por qué lamentarte? La vida Lo igual Que en las canciones Cantemos 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 Lo que es la vida Lo que es la vida Misma ¿Qué tal? ¿Qué tal?